Te levantaste muy temprano, mi amor. Ya voy tardísimo. ¿Tienes junta? No. Curso. ¿Y por qué estás tan de malas? No estoy de malas. Estoy presionado. Que le vaya bien, señor. Gracias. Mi amor, con esa actitud no vas a ganar nada. No me vengas con tus sermones ya. Pasa. Mijito, ¿no te vas a levantar? Al rato. Mira la hora que es. Sí, al rato. Tienes que hacerte una rutina. No puedes seguir así. Estoy de vacaciones, mamá. ¿Cuánto falta para que entres? Tres semanas. ¿Pero sabes hace cuánto me hace esto? Años. Te veo aislado. Mamá, claro que salgo. Hijo, ¿estás bien? Sí, mamá. Yo siento que estás deprimido. No, estoy deprimido, mamá. Estoy bien. Ya levántate sin pretextos, ¿eh? Sí, ya. Ándale. Fidencia, se le olvidó la comida. Ay, qué lastima. Acuérdate que hay que dársela en la mano cuando se está yendo, porque si no se le olvida. Sí, anda muy distraído, señora. Oye, siento que ayer la regué con Teresa. No, no, señora. Usted hace mucho. ¿Y si se enoja y no quiere que vea a mi nieto? Ay, ¿cómo pasa creer? ¿Por qué? No sé. Pues yo le ofrecí cuidarlo, tenerlo aquí. Es lógico, ¿no? Bueno, sí. Aquí podemos hacernos bolas con el niño. ¿A poco se enojó por eso? O sea, a mí me parece muy bien que trabaje, pero el niño se puede quedar aquí. Esta es su casa. No, no entiendo por qué se molestó. No, no entiendo por qué se me va a llevar. No, no entiendo por qué se me va a llevar. Qué lastima. A ver, Fide, ¿qué nos hizo? Fide. Ay, qué desesperados. No, hombre, pues... Ay, a ver. Mueren de hambre. Nada más. Esto es para empezar. Por eso me quería regresar a mi casa, para que así me consiguieran. Salsita, chilitas. No, ya. Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Fide. Gracias, Fide. Así me consienten los placeres de la vida, ¿no? La comida. Buen provecho. Gracias, Fide. Gracias. Ay, como los quiero. Yo también. ¿Extrañaste tu casa? Pues sí, la verdad, sí. A veces me sentí muy solo allá, men. Oye, ¿y no dejaste alguna novia? ¿No te gustó a nadie? No, pues yo no iba a eso. Aparte, la chava que me gusta vive aquí. ¿Y? Pues, cuando estaba en California, ella me mandaba mails diario, ¿no? Pero ayer que la vi bien raro, se portó bien sangrona. Eso quiere decir que le gustas. ¿Eso crees? Ya, es obvio. A las mujeres les encanta que las adulen, que les hablen bonito para conquistarlas. Es que ese es el problema. Ella ni siquiera dejó que le hablara. Mira, tú, insiste. Búscala. Les encanta hacernos sufrir, hombre. ¿De verdad? Sí. Hazme caso, sé más que tú. Eso sí. Bueno. Hola, Tere. ¿Qué tal, señora? ¿Qué pasó? Oye, quiero que nos veamos en media hora en el café de la colonia. ¿En media hora en el café? ¿Sí, está bien? Sí, de ahí nos vamos a ir a un lugar que te va a encantar, mi amor. Está bien, nos vemos, señora. Ay, María no debía haber estado con nosotras. Yo también el señor Sebastián. Les quería dar una sorpresa. El ejecutivo de la cuenta me dijo que en cuanto tuviera lista la unidad, me llamara. Entonces, el señor Sebastián no sabía que compró la camioneta. Ay, por mi marido no te preocupes. Mi nieto va a nacer como lo que es un príncipe. Ay, muchas gracias, señora. ¿De qué, mi amor? Ay, qué belleza. Sí, está increíble. Aquí tiene. Muchas gracias. Licenciado, ¿se le parece algo más antes de que me vaya? Sí, tráigame algo de comer, por favor. ¿Le pido algún especial? Un sándwich nada más, por favor. Ya cerraron en la cafetería, pero ahorita le digo a Juanito que le compre algo en la maquinita, aunque es muy malo para su azúcar. Es peor para mi azúcar no comer, ¿no cree? Sí. ¿Verdad? Licenciado, le mando a este señor Federico. Muchas gracias. Con permiso, buenas noches. Que le vaya bien, que descanse, hasta luego. Informe detallado para pasado mañana. ¿Y a qué hora? Si estoy hasta el tope de trabajo, Dios mío. ¿A qué hora? ¿Y vas a vivir del tenis? Pues sí puedo. Si no, yo creo que voy a dejar la escuela. Oye, ¿y cómo viste a Pablo? ¿Cómo lo vi de qué? ¿O qué? Pues no sé. Según yo, se habían estado escribiendo mucho. ¿Y cuándo se vieron y platicaron? No sé. Como que por Mel sonaba diferente. No le vayas a decir nada. Para mí no me gustó. No seas mala onda. Yo sé que Pablo no es tan guapo, pero es muy buena onda y es muy buen chavo. Bueno, pues por mí que lo siga haciendo él. Para mí gusto está panzón. Están buenos, ¿no quieres? No se me antoja nada ahorita. No, tú te lo pierdas. Sí. Desde que llegaste de Estados Unidos estás comiendo más. Tienes que cuidarte, tienes herencia diabética. Mamá, son tacos, no son azúcares. Cuídate. Bueno, sí tienes razón. Regresando a la escuela, yo creo. Oye, este, ¿mi papá va a regresar del trabajo o qué? Pues seguro tarde. Tiene mucho trabajo y me tiene muy preocupado. Señora, ¿qué tiene lo que encargó? Muchas gracias. Te lo agradezco, gracias. A ver... Híjole... Hola. Te ves ojerosa, amor. Dormí tres horas, llegué a las cuatro. Ay, amor, habla con tu jefe, estoy yo a esa explotación. Hoy le digo, no te preocupes.